... ... Stud, la media res, cuidador Ángel Piana, jockey Daniel Arias. Carrera ganada por varios cuerpos, 10, del segundo al tercero la cabeza. Tiempo empleado, 1 minuto 38 segundos con 15 centésimas. Largaron la decimotercera carrera sobre 1.600 metros. Intenta hacer la delantera el competidor número 13, que estira ventajas sobre el número 2. Por fuera avanza el número 6, el 11, el 8, más atrás el 4, el 1. Cierra la marcha el competidor número 5. Está a la altura de los 1.300, el número 13 en la delantera con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. Por fuera lo busca el 11, por los palos el 2, más atrás el 10, el 1. Avanza también el 6, el 4 y el 5, que continúa cerrando la marcha. Llegan al palo de los 1.000. El número 13 ahora con 5 cuerpos de ventaja sobre el 8. Por los palos a un cuerpo el 2, por fuera el 11. Avanzan desde el fondo el 1, el 6, más atrás el 10, el 4, el 5. Han llegado al palo de los 1.800. Sigue en la vanguardia el número 13, ahora con tres cuerpos de ventaja sobre el competidor número 1 que avanza por fuera. Entre medio queda el 8, en los palos el 2, más atrás el 11, el 6, el 4, el 10 y el 5 que cierran la marcha apareados. Están a la altura de los 500. Continúa en la vanguardia el competidor número 13 con tres cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 1. Más atrás el 11, el 4, el 8, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros. Intenta la escapada en la punta el competidor número 13. Desde el fondo carga fuerte el número 11 que viene corrigiendo levemente su línea. Por los palos el 2 y se va quedando el 1. Últimos 150 metros. Varios cuerpos de ventaja en la punta para el 13. Busca en el segundo lugar, lo disputan el 11 y el 2. Dicen desde el fondo carga el 6. Cruzan el disco 13 con ventaja sobre 11 y 2 que disputan el segundo lugar y cruzaron el disco. Dividendos de décimo tercera carrera. A ganador por el número 13, 6 con 85. A segundo 2 con 50. A tercero 2 con 5. Número 11, a segundo 2 con 95. A tercero 1 con 85. Número 2 a tercero 2 con 85. Apuesta exacta 13-11, 63 con 30. Imperfecta 11-13, 13-11. 26 con 90. Trifecta 13-11-2. 454 pesos con 50. La doble 4-13, 22 pesos con 10. El triplo 9-4-13, 170 pesos con 10. Valor del enganche de la apuesta triple, 18 pesos.